Bueno, Moroni está jugando. ¡Ah! 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 Está feliz. Está jugando con los juguetes que le trajeron. De verdad, no está como estaba ayer. Está totalmente distinto. Es un milagro. El doctor me había dicho que hoy, el segundo día, iba a ser peor. Ahora sí me lo dijo. Su lengua va a estar más hinchada, va a sentir más dolor, va a estar más inquieto. Y estaba preocupada porque ayer fue un día muy, muy, muy difícil para él y pues para nosotros que lo veamos así, como estaba. Pero mírenlo. Está... Uno puede decir que está súper feliz, pero no está sufriendo. Está jugando. Está jugando y está sonriendo. Su lengua no la tiene más hinchada, la tiene más desinflamada. Y el doctor me ha dicho que no comería en varios días. Y ya hoy le van a dar un poco de leche con una jeringa. Y ya está comiendo, está comiendo por la nariz acá. Acá tiene la leche. Ya está comiendo para no sentir hambre, pero por aquí. Pero hoy le van a dar por la boca. No es algo que el doctor pensaba hacer porque pensaban que iba a estar más mal. Pero de verdad que es un milagro que él esté tan bien el día de hoy, en su segundo día. Yo creo que es por tantas oraciones, ¿verdad, Moroni? Le acabo de quitar yo estas cositas. Que estas cositas son para que él no se agarre ni la intravenosa, ni el tubo de la nariz. Estaba amarrado en la espalda con estas cosas. Pero no podía jugar. Entonces yo se las quité para que pudiera jugar. Solo que tengo que estar al pendiente de que no se jale el tubo. Pero cuando ya me vaya de aquí, de la orilla de la cuna, pues se las voy a amarrar. Aún dejé de jugar. Pero él está como sin nada. De verdad, es un gran gozo el que siento de verlo así. Él es un milagro de Dios. Y una demostración que Dios contesta en nuestras oraciones, de verdad. Tan bien está Moroni que... A mí no me dijeron que le íbamos a dar leche en una jeringa en la mamila. En la mamila. En la boca. Y decidieron darle comida. Que puede comer cualquier comida sólida. Lo que sea. Yo no lo podía creer ni la enfermera. Dice que tuvo que volver a llamar para confirmar. Que ya puede comer comida. Está tan bien que ya puede comer comida. Pero él no quiere. Él le metimos la comida. Obviamente luego lo quiso. Pero al meter a la boca, él ya no sabía qué hacer. Pero su lengua está muy hinchada todavía. Entonces, me dijeron que le tengo que estar ofreciendo a cada rato para que él sepa que sí puede. De verdad que sí puedes. Pero ahorita él no quiere. Ahorita él no quiere. No quieres. ¿Verdad? Vino el cirujano hace rato y me dijo que Moroni es único. Que no puede creer que Moroni es tan bien. De hecho, me querían dejar ir hoy. Pero como todavía no sé usar este tubito. Porque le voy a dar de comer por ahí. Me dijo que mañana nos vamos a ir. Que tengo que aprender. Ya me enseñaron a hacerlo. Entonces, sí me dijo que está muy bien Moroni. De verdad que hoy es un milagro. Yo sé que es un milagro. Que Dios es asombroso. Porque ver a Moroni así, de verdad, ayer fue muy difícil para mí. Yo no lo podía ni siquiera ver. Porque no podía contener el dolor de verlo así. Y esperaba que hoy fue un día peor. Porque eso me dijo el cirujano. Pero al contrario. Al contrario. Hoy Moroni, hagan cuenta que pasaron tres días, cuatro días de la cirugía. Y apenas es el segundo día. Entonces, él está súper, súper bien. De verdad. O sea, está súper, súper bien. Sé que Dios ha contestado mis oraciones. Las oraciones de mi familia. Las oraciones de amigos. De todos ustedes. Que han estado pendientes de mí, de Moroni, de mi familia. Y se los agradezco. De verdad. Agradezco todas las oraciones que han hecho a favor de Moronito. Porque, pues, de verdad que Dios nos ha escuchado. Moroni está muy, muy bien. Y mañana nos vamos a casa. Di bye. Como me haces hace rato. Di bye. Bye. Ahí está. Bye. Bye. Hermoso. Bye. Bravo. Aplaude, aplaude. Bravo, bravo. Aplaude. Bravo. Bye. Ahora, di bravo. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude. Te amo, corazón. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu.